Música Que problema, en 3 minutos cierran el Kosevi Si cruzo la calle en diagonal, me da tiempo de llegar Pero hay mucho tránsito ¿Qué va? No me la juego, no Hola, mi nombre es Evelyn Piedra Pereira, su profesora de física Y hoy vamos a repasar el tema de vectores Su definición, características, representación gráfica y su cálculo matemático Ahora, ¿qué se entiende como un vector? Un vector es una magnitud física a la cual se le asigna una dirección La dirección puede ser norte, sur, este, oeste, arriba, abajo, derecha, izquierda o bien Eje X o eje Y Positivo o negativo Entre otros Los vectores nos ayudan, por ejemplo, a calcular desplazamientos entre dos lugares y también velocidades Podemos graficar un vector ubicándolo en el plano cartesiano En donde se muestren las componentes X y Y Los vectores se pueden ubicar en cuatro cuadrantes Y el signo que adquieren los valores de seno, coseno y tangente depende de en qué cuadrante se encuentre En este cuadrante, los valores de seno, coseno y tangente son positivos En el segundo cuadrante, sólo el valor de seno es positivo Los demás son negativos En el tercer cuadrante, sólo el valor de la tangente es positivo Los otros son negativos En el último cuadrante, sólo el valor de coseno es positivo Los valores del seno y de la tangente son negativos En este ejemplo, para calcular el vector resultante y su dirección Se debe conocer la definición de seno, coseno y tangente Con el fin de obtener las componentes en X y en Y Obtenemos la componente Y utilizando esta expresión Y para obtener la componente X, despejamos esta otra expresión Una vez que tenemos las expresiones para calcular las componentes en X y en Y Realizamos la sumatoria de ellas por medio de las siguientes fórmulas Cuando se han obtenido las sumatorias en X y en Y Calculamos el vector resultante con esta fórmula Una vez que tenemos la resultante, se obtiene su dirección Para ello, debemos determinar la tangente inversa o arcotangente De la división entre la sumatoria de Y y la sumatoria de X Ahora veamos cómo se aplica lo que acabamos de repasar El cohete espacial Chumi tiene dos motores Uno lo impulsa hacia el norte con una magnitud de 725 N norte Y el otro motor inicia su reacción 7 segundos después de su lanzamiento Y produce un empuje de 513 N que lo desvía 32,4 grados del este hacia el norte Calculemos la magnitud y la dirección de la fuerza resultante Que estos motores ejercen sobre el cohete Iniciemos calculando las componentes en X y en Y de dichas fuerzas Observemos que la fuerza F1 se encuentra directamente sobre la dirección norte Por lo que el valor que va a tener el ángulo para esta fuerza corresponde a 90 grados Por otro lado, la dirección de la fuerza F2 Tiene un ángulo con un valor de 32,4 grados sobre el eje X Ahora calculamos las componentes de cada fuerza Tanto en X como en Y Usando estas fórmulas La fuerza F1X es igual a 725 N por el coseno de 90 grados El cual es 0 Por lo tanto, F1X es igual a 0 N La fuerza F2X es igual a 513 N por el coseno de 32,4 grados Que es 0,533 N La fuerza F2Y es igual a 513 N por el coseno de 32,4 grados Que es 0,535 N Entonces el resultado es 275 N Una vez que calculamos las componentes de las fuerzas en X y en Y Realizamos las sumatorias A continuación, calculamos la fuerza resultante Utilizando el teorema de Pitágoras Ya tenemos el valor de la magnitud resultante Ahora calculemos la dirección Utilicemos la siguiente fórmula Y al resultado de esta operación Se le aplica el arco tangente O sea, el inverso de la tangente Ahora sí Ya tenemos nuestra respuesta final La magnitud de la fuerza resultante Que estos motores ejercen sobre el cohete Es de 1433 N Y su dirección es de 66,58 grados al norte del este O 23,42 grados al este del norte Muy bien Ahora recordemos lo que hemos visto Un vector se caracteriza por tener Una magnitud física y una dirección Además repasamos Cómo obtener sus componentes en X y en Y También el vector resultante Y su dirección Que es la arco tangente Hicimos ejemplos de representación gráfica de vectores En planos cartesianos Y su cálculo matemático Uy Hijo Espero que este repaso le haya sido de ayuda Le invito a ver más videos de profe en casa Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!